Simulador para videojuegos con accesorios Logitech Vemos el timón, como queda, la silla, la microfibra, la pera, accesorios para la silla, la pedalera, poste para timón, pero para terrizón y un diseño aerodinámico muy bonito, una silla reclinable, con espacias termoformadas y un estilo muy, muy sobrio y elegante Vamos a ver como queda, para tenerla en cualquier espacio de juegos, oficina, sala o cuarto de juegos para un niño o una persona Tubería estructural, tiene un poste larguísimo para si la persona salta, entonces puede estirarlo más, es un poste bastante largo